Muy buenas mis StevenSighters, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a StevenSight Hoy os traigo en mi canal el análisis de esta Mi Band 4, esta Smartband de la marca Xiaomi que la verdad es que es la mejor relación calidad-precio y de ahí que todas las Smartband desde que salió la primera hasta día de hoy es la más vendida del mercado y con razón de hecho además yo le hice en mi canal un análisis a la Mi Band 3 y fue un éxito de visitas para mi canal lo grande que es, la verdad es que tuvo más de 15.000 reproducciones y la verdad es que es normal porque es que funcionaba de maravilla de 10 y ahora Xiaomi ha sacado la nueva generación con esta Mi Band 4 y las características nuevas que dispone esta Mi Band 4 es una pantalla a color incluso un poquito más grande, ya pasamos a las 0,95 pulgadas con una resolución de 240x120 que ya os digo yo que al ojo humano no se notan los píxeles ni nada porque estamos hablando de una pantalla de un poquito menos de una pulgada de tamaño que la verdad es que se ve fenomenal y encima se puede configurar el brillo en ajustes es algo que cojeaba bastante la Mi Band que cuando hacía mucho sol y tal o a contrarlo no se veía bien pero con esta no tenemos ningún problema ya que gracias a esos 400 nits de brillo que la verdad es que se ve súper bien aparte de eso también como otra novedad de esta Mi Band 4 es que se puede controlar la música en nuestro dispositivo móvil bueno es una anécdota más bien, está bien que puedas controlar la música, darle a play, pasar a la siguiente incluso servicios así de música, de streaming como Spotify y eso lo podrás controlar con tu Mi Band 4 sin ningún problema, le he hecho el unboxing a la Mi Band 4 y viene en una caja bastante bueno, normalita para el precio que está, que es poco menos de 30 euros, entre los 20 y 30 euros cuesta a día de hoy, está bien empaquetadito, está bien selladito y encima yo me lo pillé con una pulsera extra con una de color naranja, bueno que te la puedes pillar de cualquier color más y eso, la pulsera esta me costó 30 céntimos, la verdad es que están súper baratas las pulseras de esta Mi Band 4 de hecho además es compatible con todas las pulseras que os habéis pillado de la Mi Band 3 esto es compatible con todas las pulseras de la Mi Band 3 y eso la verdad es que es una gran noticia todos aquellos que se hayan comprado un montón de pulseritas para, yo que sé, ir cambiando un poco el estilo y el look de la Mi Band 3 no os preocupéis que en esta Mi Band 4 serán totalmente compatibles esas pulseras y ya os digo, igualmente compraros pulseras nuevas de esta Mi Band 4 son súper económicas igual que con las anteriores, ya que por poco menos de un euro si compráis de importación y a lo mejor un euro y algo si lo compráis en Amazon y eso, la verdad es que sale muy bien de precio esta Mi Band 4 dispone del chip NFC, aunque yo me la pillé sin el chip NFC ya que la diferencia está, radica en el peso así como en la batería no tanto en el peso porque si no tenéis NFC en la Mi Band solamente pesará 0,1 gramos menos la Mi Band pesa 22 gramitos, o sea que sin la esto pesará 0,1 gramos menos, eso a tontería la verdad es que por el peso no es algo diferencial para pillaros el NFC o no pero sí que es por la batería, porque esta Mi Band 4 dispone de una batería de 135 miliamperios que nos promete, según la marca de Xiaomi, más de 20 días de duración que ya os digo yo, que incluso se puede alargar más si no tenéis puesto lo del ritmo cardíaco continuamente prescindir de cuando hacéis así, que se muestre la hora y no solamente dándole con el botón todo eso os puede hacer que en un mes os olvidéis de cargar la batería pero la gran diferencia con tener el chip NFC o no, que yo el chip NFC no lo veo algo indispensable a día de hoy puedes pagar con el teléfono, bueno, que tampoco es algo indispensable te ofrece unos 10 miliamperios más, porque el que tiene el chip NFC, como ocupa espacio el chip la batería se resta unos 10 miliamperios, entonces los que tienen el chip NFC tienen una batería de 125 miliamperios mientras que los que no tienen, tienen una batería de 135 miliamperios que eso a la práctica, creerme que son un par de días más, incluso 3 o 4 días más de batería y continuando hablando de la pantalla, deciros que es de tecnología AMOLED la verdad es que se ve súper bien, estos colores se agradecen se hace bastante amigable el sistema operativo, es súper fácil, súper intuitivo tiene varias funciones, así como ya os digo, podéis ver el estado del Mi Band así también como podéis, el ritmo cardíaco medirlo, que voy a medirlo, vamos a ver cuánto tarda no tarda absolutamente nada en medirlo, a diferencia de las otras smartwatches, este es instantáneo luego también tenemos lo del entrenamiento, que podéis poner correr al aire libre cinta de correr, ciclismo, caminar, ejercicio, bueno, esto es para los que sean si varitas de la operación bikini y todo eso, les vendrá súper bien, esta Mi Band 4 luego también podéis ver el tiempo en tiempo real, valga la redundancia, ¿no? de vuestra ciudad por último podéis ver las notificaciones, que eso es muy importante podéis ver todas las notificaciones que os lleguen de cualquier aplicación que pongáis en la Mi Band 4 por ejemplo, si ponéis el WhatsApp, podéis ver, incluso podéis leer la notificación en sí eso sí, no podéis contestar a las notificaciones, pero bueno, ya igualmente os avisa de qué notificación tenéis y además podéis leer el contenido, que eso también se agradece para saber si queréis contestar a esa notificación en cuestión o no y luego también tiene como último, tiene la opción más, que tiene una opción de no molestar que me imagino que simplemente que no te vibre, o que no, bueno, sonar no va a sonar porque no tiene altavoz pero que no te vibre, luego también tienes una alarma configurable, que eso también con la vibración es para despertarte porque este Mi Band 4 no dispone de altavoz, entonces todo va por vibraciones luego también tienes para reproducir la música, el conómetro, el temporizador de toda la vida e encontrar dispositivo, puedes encontrar el teléfono móvil gracias a la Mi Band si todavía llega al alcance del Bluetooth, que el Bluetooth es el Bluetooth 5.0 podéis poner eso, que si os ha perdido el móvil por casa, le dais a encontrar dispositivo y el móvil empezará a vibrar o a sonar si lo tenéis en sonido y al revés también, viceversa también, con la aplicación propia de la Mi Band 4 que es el Mi Fit, que cuando os llegue el dispositivo, este os llegará según donde lo pilléis si lo pilléis de importación, os llegará en inglés, pero no os preocupéis que nada más sincronizarlo con el teléfono y actualizándose, se pondrá en perfecto castellano la versión global, así que eso no tengáis ningún problema y luego también deciros eso, que si lo pilláis en Amazon y eso, pues bueno, ya vendrá perfectamente en castellano y simplemente es conectarlo al móvil y ya se actualiza solo y es súper fácil o sea, la configuración inicial, como lo estaré dejando en la imagen, es súper fácil, no tiene ningún misterio y la verdad es que cualquier persona, un poco dicha en la tecnología, podrá hacerlo sin problemas luego la pantalla, que se puede cambiar los diferentes relojes, que te viene uno por defecto que la verdad para mí, sinceramente, es el más bonito, porque los otros dos que te vienen son para mí poco feos, poco cutres, pero bueno, oye, para gustos colores, nunca mejor dicho tenéis en dos colores además esos fondos, en azul y en naranja pero yo prefiero el que viene de base, porque además te muestra la información toda la información necesaria, que es el podómetro, la hora y la batería en cuestión en ajustes tenéis el brillo, la pantalla de bloqueo, por si os quitáis la Mi Band 4 si la quitáis, podéis ponerle un patrón de desbloqueo, cada vez que la pongáis y eso que ya os digo yo, que ya os digo yo, que este viene, este Mi Band 4 con un esto de carga propietario, igual que las anteriores y a ver para cuándo, Xiaomi, a ver para cuándo hacéis una Mi Band que se pueda cargar directamente sin tener que sacarlo de la correa porque la verdad es que sacarlo de la correa no es que sea muy complicado pero es que no es nada cómodo, menos mal que lo tenemos que cargar solamente una vez al mes de media, entonces tampoco por ahí que no molesta tanto pero sí que es verdad que se agradecería que en la próxima revisión pongáis ya la conexión micro USB o USB tipo C integrado en la propia capsulita que la verdad es que se agradecería no tener que sacarlo de la correa para cargarlo ni tener algo propietario que si se te pierde, vale, que sí, que lo puedes comprar muy barato por internet pero ya te quedas sin eso y no lo puedes cargar en cualquier lugar tienes que llevarte siempre el conector de carga que no sirve, que no es compatible con la Mi Band 3 que es propietaria en cada Mi Band, entonces eso esperemos que lo mejore, Xiaomi en los ajustes tenemos el botón reiniciar que es para, me imagino, para reiniciar todos los parámetros que hayamos tenido configurado, así como la medición del sueño, el podómetro, las calorías perdidas o ganadas, etcétera, etcétera lo bueno de esta Mi Band 4 que aparte de ser muy bonita, eso sí, es muy bonita y la verdad es que a la muñeca, como estáis viendo, yo tengo una muñeca que vamos, que mi muñeca es un huesito y menos por eso a mí nunca me gustan los smartwatches a día de hoy porque me parecen un poco arcaicos en el sentido de que sí, ofrecen muchas funcionalidades y son dispositivos muy inteligentes en la muñeca pero sí que es verdad que me he dado cuenta de que son todavía muy armatostes o por lo menos en mi muñeca, en otra muñeca a lo mejor queda bien pero yo todavía lo veo demasiado armatoste para mi muñeca y por eso la Mi Band 4 es una opción para aquellos que tengamos la muñeca pequeñita para aquellos que tampoco queramos tener algo muy vasto en la muñeca y tampoco para lo que queremos, que al final es para recibir notificaciones, ver la hora y medir nuestro ejercicio diario para aquel que lo haga por 30 euritos o menos ya lo tenemos no hace falta gastarnos en un Apple Watch 300 euros o en relojes con Android más de 100 euros, 200 euros es un sin sentido estando esta Smart Band de la marca de Xiaomi que es la verdad, es la hostia y con respecto a la pantalla, lo que he estado diciendo la pantalla me parece muy bonita la verdad es que lo de los colores le llena de viveza pero sí que es verdad que me he dado cuenta que esta con respecto a la anterior a contraluz, según el ángulo que lo pilléis sí que podéis ver el cuadrado que conforma la pantalla y eso a lo mejor queda un pelín, un pelín cutre se podría haber fusionado mejor con el resto del reloj si hubiera sido una Super AMOLED que los Super AMOLED tienen los negros puros entonces ahí sí que no notas pero aquí sí que se ve la delimitación de la pantalla lo estaré dejando de imágenes para que lo veáis y la verdad es que eso le resta un poquito le resta un poquito en cuestión al diseño pero vamos, es algo que hay que fijarse tampoco es que se note así de primera de cambio lo tengo en mi poder muy poco tiempo y está funcionando sin problemas sé que no me va a dar ningún fallo porque tuve la Mi Band 2, la Mi Band 3 y ahora me he pasado a la Mi Band 4 que mucha gente dirá ¿merece la pena pasar de la Mi Band 3 a la Mi Band 4? sí chicos, merece la pena o sea, siempre que salga una Mi Band merece la pena y os explico el por qué por el precio, directamente o sea, si fuera autodispositivo como un teléfono móvil que siempre hay que saltar de dos en dos generaciones o incluso a tres generaciones porque claro, es un desembolso grande y las diferencias a veces son paupérrimas entre un dispositivo y otro pero cuando estamos hablando de la Mi Band 4 o sea, de la Mi Band en general es que la diferencia de precio de una generación anterior a esta a lo mejor son 6 euros, 7 euros 10 euros a lo sumo según donde lo compréis entonces, tampoco es tanto dinero incluso la anterior Mi Band la podéis poner a la venta por Wallapop o por donde queráis recuperar parte del dinero y compraros la siguiente versión por lo mejor os sale la siguiente versión a 10 euros, 11 euros, 12 euros entonces sí que merece la pena el salto siempre merece la pena y como si a mí lo está sacando una Mi Band cada un año, cada dos incluso un poquito más pues sin problemas podéis pegar el salto las diferencias son bastante notorias en este caso ya os digo, una pantalla más grande una pantalla a color el esto de poder manejar la música poder configurar lo del brillo la batería incluso dura más es más bonito lo del chip NFC para los que lo quieran encima eso todas las pulseras de la Mi Band 3 son compatibles con esta Mi Band 4 así que bueno chicos espero que os haya gustado el análisis de esta Mi Band 4 es un wearable es que cada uno le llama como quiera es una Smart Band y es un wearable es un wearable que la verdad es que Xiaomi se la ha sacado de la manga como siempre ha hecho para mí el mejor relación calidad precio estamos impacientes de ya la nueva generación y a ver si le implementan lo de la carga sin tener que ser una carga propietaria sin tener que sacar el relojito de la correa que la verdad es que molesta un poquito y bueno chicos dicho todo esto espero que os suscribáis que le de esa campanita que lo compartáis con más gente interesada en esta Mi Band 4 de la marca de Xiaomi nos vemos en un próximo vídeo chao 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 chao